Hola, hola amigos, buenas tardes. Si les interesa aprender a cultivar orquídeas en sus casas, yo les puedo enseñar cómo hacer para que estas mismas no se le mueran, para que ustedes logren reproducir como lo estamos logrando hacer nosotros acá. Observe qué cantidad de flores tenemos. Estas son orquídeas Phalaenopsis. Vamos a aprender cuál es el sustrato ideal para que ellas puedan reproducirse de manera óptima. Este es un sustrato a base de piedras que le ayuda a usted a que su orquídea logre permanecer como a ella le gusta. No le gusta estar encharcadas, pero tampoco les gusta sequedad completa, por lo cual nosotros acá la podemos regar sin ningún tipo de problemas. Vamos a compartir qué otro tipo de sustrato se puede utilizar. Observe, esta es chips o corteza de pino. Estas hojas secas que se van poniendo amarillas, dentro de los cuidados que usted va a aprender acá en mi canal, va a darse cuenta que no debemos cortarla porque al cortarla sería esta un portal de ingreso de cualquier hongo a sus plantitas, por lo cual no lo vamos a cortar, sino que vamos a esperar que la planta absorba todos esos nutrientes. Observe, por acá tenemos una Phalaenopsis mini, una moradita muy bonita con detalles blancos y tenemos esta color salmón, que tiene cuatro varas florales, tres ya desarrolladas y viene desarrollando una cuarta. Todo eso vamos a enseñarle en el canal para que usted aprenda cuáles son los cuidados que usted debe tener con estas espectaculares especies de orquídeas. Esas son unas de las más llamativas, son unas de las más fáciles de cuidar, sin embargo, en ocasiones nos encontramos con comentarios de que son difíciles. El hecho de que se convierten difíciles es porque nosotros, por quererlas tanto, las regamos y nos olvidamos que ellas son diferentes a cualquier otro tipo de planta. Una orquídea Phalaenopsis necesita por lo menos un riego cada 15 días porque ella en su interior trae una esponja negra que absorbe muchísima agua y eso mismo genera que éstas se la estén pudriendo. Con los consejos que le vamos a dar acá va usted a aprender cómo se realiza el trasplante, cómo puede hacer para trasplantarla a sustrato inerte y esta misma le durará muchísimo tiempo. Estas que están aquí, inclusive, mire, vienen desarrollando hijos laterales acá. Mire qué nudo de raíces, todas completamente sanas. Las que nosotros estamos logrando en nuestras orquídeas. Tenemos unas por acá que incluso se están reproduciendo. Miren, ellas se reproducen a través en las varas florales. Las varas viejas tienden a desarrollar nuevas orquídeas. Acá ya ésta ha desarrollado dos hojitas, ya solo es cuestión de que en los próximos días comience a generar raíces. Mire esta otra vista de esta orquídea. Excelente sistema de raíces y los sustratos básicamente son piedra, piedra cascajo, piedra pomes. Este mismo le sirve para las orquídeas. Esta es una Dendrobium phalaenopsis. Viene desarrollando muchas varas, nuevas varas que son las que van a florecer el próximo año. Y en las varas viejas tiende a desarrollar cakes, como éste que está acá. Éste ya está listo para ser trasplantado. Suscríbase para que aprenda todos los cuidados que usted debe tener. Mire acá, ésta viene desarrollando una nueva, aquí a la parte del trébol, viene desarrollando una nueva varita, que sería ésta que está por ahí. Así que amigos, si desea continuar aprendiendo sobre los cuidados que debe tener con sus orquídeas, lo único que debe hacer es suscribirse, unirse al canal de Tiktok. También puede suscribirse a los live, que por ahí lo tenemos, para que usted también no se pierda ni uno solo de nuestros videos y vayamos juntos aprendiendo a cuidar y a mantener por muchísimos años nuestras orquídeas y lo mejor aprendiendo a reproducirla, para evitar estar comprando, para poder compartir con otras personas, familiares y amigos. Saluditos mis amigos, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!